Yo soy Andy. Yo soy Zack. Él es Bimbo. Y esto es... ¡Volocati! Amigo que a la vez es vecino, llamado Manuel. Muchas gracias desde aquí. Y es solo una pequeña parte de la colección que tengo de coches en miniatura. Estos concretamente son todos escala 1.60, más o menos, porque bueno, algunas compañías pues no eran muy exactas con la escala. Pero bueno, vamos a ir viendo todos uno poco a poco, porque seguro, seguro que te traen buenos recuerdos, porque tú de pequeño también tuviste alguno. Pues vamos a empezar por este. ¿Qué mejor manera de empezar que con un Gisbal, español? Y qué mejor que empezar con un 127. Como podéis comprobar, está el pobre hecho polvo. Tuvo días mejores. Pero bueno, tengo que aclarar que todos estos coches no se van a quedar así. Hay gente que se dedica a restaurarlos o a dejarlos tal cual. En mi caso yo los voy a despintar, a arreglar todo lo que pueda. Añadiremos metal y demás. Y se restaurarán intentando dejarlos lo más original posible, pero también detallando algo faros y tal. O sea que no va a ser una restauración 100% original. Pero bueno, como podéis comprobar, pues nada, un pequeño 127 de Gisbal, pues que le faltan las puertas, el Pilar A. Y que está bastante guapo. No es normal ver este tipo de coches ya cuando te vas a una juguetería. Así que es guay, como amante de los clásicos, pues ver miniaturas de estos modelos. Todos los Gisbal, por cierto, con suspensión, tienen suspensiones. Aunque si hay algo que tienen todos y que odiados siempre son estos ejes que sobresalen. Que aunque acaban en punta, te los clavas y duelen un montón. Pero bueno, Gisbal. Continuamos con otro coche de la marca Mira, un Seat 131E o especial. Todo un cochazo en la época y la miniatura pues no se queda muy atrás. También mola un montón, aunque bueno, como podéis comprobar, está también hecho polvo. Le faltan los pilares A, esta puerta hay que arreglarla y hay que repintarla entero. Afortunadamente mantiene todas las ruedas. Y bueno, pues está bastante currado. Hay que tener en cuenta el tamaño de esto. Y bueno, la idea sería pintarlo y detallar bien los pilotos y los faros. Continuando con españoles, tenemos aquí otro Gisbal, un Porsche 928S. Sueños húmedos para muchos en la época. Que bueno, habría que conformarse con tenerlo de juguete. Este también ha pasado por días mejores, como podéis comprobar. Le faltan los dos pilares A. Normalmente esto ocurría, bueno, falta el cristal también, ocurría porque se pisaban. Los niños pues lo pisaban y partía de los pilares A. Así que bueno, no es difícil de reparar, así que también lo repararé. Probablemente sustituya el cristal trasero para poner los dos transparentes, ya veremos qué hago. O meteré un tintado delantero con el mismo color. Y bueno, pues este, como podéis comprobar, está fatal de pintura. Así que probablemente lo repinta en algún color original de Porsche. No es el único Porsche 928S de la colección, había otro. También de la misma marca Gisbald, que está hecho mierda. Pero mierda hasta niveles insospechados. Parece ser que le tiró algún disolvente o algún tipo de ácido. Como podéis comprobar, pues ha derretido no solo la pintura, sino parte del interior. Obviamente el cristal pues ha quemado, ha desaparecido completamente. Y es una pena. Afortunadamente, este sí tiene los pilares A. Tiene pegotes aquí de disolvente y pintura derretida. Pero bueno, todo esto con decapante se quita. Y como tiene estos pilares A, voy a poder sacarle copias para hacerlos del otro. Así que ha sido una auténtica suerte. Pintaré de algún color de Porsche original. Pues no sé, rojo, amarillo, blanco, alguno de estos. Y ya está. Venga, seguimos con Porsches y seguimos con Porsches de la marca Gisbald. Aquí tenemos este Porsche que llaman Turbo, parece un 911, de carreras. También tiene suspensión. Este está en muy buen estado y es una suerte porque estos normalmente están bastante valorados. Especialmente el modelo que hay con el interior cromado. Este directamente no tiene interior, así que no sé cómo estará desvalorado. Pero bueno, está en más o menos buen estado. Y este sí que le pienso restaurar totalmente de origen. Vale que no está muy mal, pero no me gusta tener coches de colección con pintura saltada. Así que lo pintaré en sus colores originales y lo dejaré tal cual salió de fábrica. Eso sí, intentaré solucionar esto de los palitos, de los ejes, que son insufribles. Entonces, continuamos con coches fabricados en España, esta vez por Guiloy. Seat Ritmo. El Seat Ritmo que, bueno, a algunos el diseño les gustó, a otros no. Yo soy de los que entra entre los que les gusta. Es una pena porque en Italia este modelo de coche, el Fiat Ritmo, llegó con tres puertas y a España el de Seat, pues solo llegó en cinco. Pero bueno, es un cochecillo muy gracioso, muy adelantado a su tiempo en cuanto a diseño. Probablemente no gustó por eso. Y está muy chulo, como podéis comprobar. La suspensión está muerta, pero bueno, no es difícil de arreglar. Afortunadamente tiene las puertas y funcionan correctamente. Y bueno, la pintura ha pasado por días mejores, la pegatina no existe. Así que otro que habrá que restaurar y detallar. Como podéis comprobar, pues para lo pequeñito que es, fíjate que está el tamaño de un dedo. Bueno, la escala es bastante correcta y la reproducción del coche es bastante correcta. Sí es cierto que como las pinturas que se ponían eran muy gruesas para que aguantasen el trote de los niños, pues hay muchos detallitos, como por ejemplo el tapón del combustible y nervios y tal, que los cubre la pintura. Pero cuando lo despinte, pues quedarán muchísimo más al aire y le daré una capa de pintura mucho más fina y diluida para que se vean mucho mejor y quede más realista. Y aquí tenemos dos Opel Corsa, también de la marca Gisbal, que están más o menos en buen estado porque tenemos las puertas en ambos. Las puertas en este caso son de plástico, así que bueno, habrá que desmontarlas para quitarles la pintura o si no se nos derretirá. Y este aún mantiene la pegatina, que muy probablemente se la quite y luego se la vuelva a poner después de repintado, porque bueno, por cambiar un poco, ¿no? La reproducción de estos Corsas está bastante bien, como podéis comprobar. Están bien escalados, son bastante altos, porque luego había otros, que ahora enseñaré, que están peor hechos. Así que bueno, pues dos Corsitas, es un modelo de coche que me gusta muchísimo. Habrá que detallarlos, le haré los pilotos y los faros. Pero bueno, afortunadamente los pilares están en su sitio, tanto la del B o el C. Y los cristales están perfectamente y sin rajas. Bueno, ahí hay una pequeña marquita, pero apenas se nota. Y hablando de Corsas, aquí tenemos otro, también fabricado en España por la marca Mira, que como podéis comprobar, aunque es de la misma escala, no está tan fielmente reproducido como debería ser. Si lo comparamos con el otro, que se parece más al modelo real, vemos que es mucho más plano y tiene más, me atrevería a decir que apariencia de Ibiza, más que de en Corsa, pero es un Opel Corsa. Y bueno, es que hay rebabillas y tal, no tiene buena pinta. Pero bueno, igualmente este lo que haré es directamente restaurarle completamente de fábrica. Porque al no ser una reproducción muy exacta, pues tampoco merece mucho la pena detallarlo. Se repintará del mismo color y las llantas, como vemos, que están cromadas, pues están en perfecto estado. Continuamos con otro coche de la marca Mira, es un Seat Ibiza. Y bueno, como podéis comprobar, pues tampoco es una fiel reproducción, está bastante achatado. Y esto también tiene un sentido, y es que la marca Mira generalmente regalaba estos coches dentro de las cajas de galletas. Yo soy del 86, pero recuerdo de crío que todavía seguían regalando cochecitos en las cajas de galletas. Probablemente estén todos tan achatados precisamente para que entrasen dentro de los paquetes. Pero bueno, como podéis comprobar, pues no están muy muy escalados y no están muy bien hechos. Aunque bueno, se deja ver que es un Ibiza, aunque sea un poco más achatado. Bueno, suelen tener aquí estos topes que lo que hacen es soportar el cristal desde la parte de abajo, lo cual queda un poco cutre. Pero bueno, este todavía tiene las pegatinas, así que probablemente se las dejen, eso sí, repintando el resto del coche en su color original. Y dejándolo lo más restaurado posible. Antes habíamos visto un chat Ritmo de la marca Gisbal, y aquí tengo otro. Y este está en un estado excelente. Como digo, voy a intentar arreglarlo de los ejes porque es el talón de Aquiles de esta marca. Fijaos todo lo que sobresale. Lo que hago normalmente es acortarlos y centrar las ruedas para que no se venen. Y bueno, como podéis comprobar, pues está en un estado maravilloso. Tiene algunos toques de pintura. Y este, aunque no me gustan con toques de pintura, tiene tan poco que yo creo que simplemente utilizando un tono de color igual o similar taparé. Y lo voy a dejar tal cual, porque es que está muy muy en muy buen estado. Como podéis comprobar, las puertas abren, los cristales son pintados en verde, es un poco extraño, nunca salió ningún ritmo con estos pintados. Pero bueno, tiene el volante, incluso mantiene la matrícula Alicante, la matrícula es de Alicante. Al igual que pasa con el Seat Ibiza y con la mayoría de coches de las 70 y 80 españoles, prácticamente no hay coches de colección. Y es pues una pasada tener estos modelos tan de la EGB en la colección. Otro cochecito de cajas de galletas, también marca Mira. Este no es de plástico, este es totalmente de hierro, incluida la parte inferior. Estamos ante el gigantesco y pesado Ford Taunus. Y pesado en la realidad y pesado también aquí, porque pesa unos 150 gramos. Es una barbaridad para un coche de estos. Vamos, que se lo tiras a alguien a la cabeza y se lo abres, seguro. Como podéis comprobar, ha pasado días mejores, está toda la luna completamente rajada y partida. Le falta una rueda, aunque la tengo, la tengo ahí dentro. No sé si la podéis ver, está por el otro lado. Ahí está la rueda, así que es reparable. Las puertas, como veis, funcionan y los pilares A están en su sitio, lo cual es bueno. Así que este sí, a este le pienso restaurar y además modificar, tanto los pilotos como los faros, para detallarlos. ¿Por qué? Pues porque este, aunque es de la marca Mira, está bastante proporcionado, está bastante currado, tiene muchos detalles. Y los problemas que tiene, que son de la suspensión, las ruedas y los cristales, aparte del típico de la pintura, pues no me suponen un gran esfuerzo. Así que yo creo que sería bueno dejarle, devolverle el esplendor y un poquito más. Así que bueno, pues el enormísimo gastón caro y pesadísimo Ford Taunus. Continuamos con coches de marcas españolas y tenemos aquí otro Gisbal y es un Sinca 1200. Vale, ve secándote las lágrimas porque desde luego de estos sí que se ven poquísimos. Y este es el precioso, o no, porque bueno, para mucha gente es horrendo más no poder, Sinca 1200. A mí me encanta, ¿qué creéis que os diga? El modelo original me gusta también y este de juguete pues es una pasada. ¿Y cuántos coches de colección puedes tener que sean Sinca y más el modelo 1200? Pues no creo que haya muchos, la verdad. Este no está muy muy detallado, la parte trasera no tiene pilotos, pero bueno, este sí que le pienso restaurar y lo pienso detallar. Y lo pienso detallar porque básicamente pues no hay coches de colección de este tipo. Sí que hay de estos de Gisbal un montón y los pueden encontrar por ahí en tiendas de segunda mano, rastrillos y demás. Entonces, bueno, para el que sea muy purista pues me encanta y me parece muy bien que lo quiera dejar lo más fiel al Gisbal original. Pero yo en mi caso, como soy más amante de los coches que de los juguetes, pues sí quiero dejar este lo más fiel y real posible. Con lo cual, bueno, pues le fabricaré los pilotos traseros en masilla e intentaré detallar el coche para escalarlo lo máximo posible y dejarlo lo más realista. Este es realmente chiquitín, o sea, fijaos que es mi dedo índice y tiene un estado bastante bueno, aunque la luna está algo caída. Pero bueno, no es nada que no se pueda solucionar, las puertas funcionan y bueno, falta el salpicadero, o sea que habría que fabricárselo también. Pero no es nada, ningún problema, ya he hecho varios, así que nada, más allá de pintar llantas. Y en cuanto al exterior, pues no sé, probablemente elija un color original, buscando por la carta de colores del Sinca 1200 y meterle pues el famoso bronce que solían tener, algún verde, algún blanco, ya veremos. Más coches españoles, es el Guiloy, Guiloy Renault F4. Estuve conduciendo hace ya unos cuantos años una F6, por cierto, la cual me dejó muy buen sabor de boca, me gustó muchísimo conducirla, la llevaba a diario. Y el Renault F4, que es el modelo anterior, tiene los pilotos, bueno, aquí no se ven, porque claro, esto está, la pintura, estar hechos, están. Lo que pasa es que la pintura es muy gruesa y apenas se ven. Los pilotos traseros se diferencian de la 4 a la 6, pero bueno, por lo demás es el mismo vehículo. El Renault 4 lo tuvo mi abuelo y yo desde luego este coche le conducí, ya os digo, la furgoneta. Y me dejó muy buen sabor de boca, quien sabe, quizás algún año en el futuro, pues acabe con un R4, porque es un modelo que me gusta muchísimo. Aquí tenemos esta versión, que es la F, o sea, la furgoneta, y nos falta la puerta, que habrá que fabricársela. Se podía abrir, como podemos ver ahí el agujerillo. Una pena, pero bueno, como la puerta es completamente plana, excepto por este pequeño nervio, pues está muy fácil de reproducir. Así que bueno, pues lo haré. Y para este tengo algo en mente muy especial y es pintarla en color gris y poner aquí el logo del servicio oficial de reparación de Amstrad. Y bueno, es un guiño a nuestro canal, que como tocamos videojuegos, pues bueno, qué mejor que restaurar la F4 como si fuera el servicio oficial de reparaciones de Amstrad. Aquí tenemos otro Guiloi, SEAT 131, pero es una edición especial porque es familiar. Es el modelo familiar. No quedan muchos, pero ni en la realidad tampoco. O sea, del modelo 131 familiar tampoco quedan muchos. Tiene esta caída como el original. Está muy guapo. La verdad es que la reproducción es muy fiel. La parrilla además está muy bien trabajada, con lo cual me va a venir muy bien para poder detallarlo. Tiene los limpia parabrisas. Y bueno, las puertas no abren, con lo cual ha servido para preservar todo el interior mucho mejor. Y sobre todo para que no hayamos perdido los pilares en algún despiste, algún pisodón. Así que lo ha mantenido bastante robusto. Fijaos que tiene hasta los nervios originales que tenía el 131 real. Y está muy guapete. Muy guapete. Lo haré lo mismo que con el Talbot Sinca. Lo voy a detallar lo mejor posible. Lo restauraré lo mejor posible. Y bueno, aunque el color rojo está bastante bien, sería una pena quitárselo. Así que tal vez una única pulida de la pintura sea suficiente más el detallado de faros. Otro clásico de la EGB, para que nos entendamos. Otro Guiloi. Y este es un Peugeot 504. También rarete de ver, también rarete de encontrar. Y bueno, pues este Peugeot 504, predecesor del mítico 505. Pues fue todo un coche de lujo en la época. Como lo fue su posterior 505. Y bueno, como podéis comprobar, es precioso. La línea es preciosa. Está muy bien reproducido. Pese al tamaño, porque este es sumamente pequeño. Sumamente pequeño. Y bueno, pues como podéis comprobar, tiene hechos los pilotos traseros, el porta matrículas. Todo está debajo de esta pintura tan gruesa. Así que bueno, lo quitaré la pintura y lo detallaré y pintaré lo mejor posible. Para dejarlo lo más realista posible, porque no tengo ningún Peugeot 504 en la colección. Como podéis comprobar, está muy entero. Y en este caso tampoco, al igual que en el 131, se pueden abrir las puertas. Probablemente por eso se ha mantenido en tan buen estado todo este tiempo. Estos dos Mercedes son de la marca Mira también, sí, los cochecitos de las cajas de galletas, que fueron mejorando en calidad. Aquí podemos ver que tenemos estos maravillosos Mercedes 450, que son exactamente el mismo modelo, en diferentes colores. Han perdido, eso sí, todas las pegatinas. Bueno, aquí podemos leer Goodyear. Normalmente todos los coches de esta escala se les solían poner pegatinas para que parecieran coches de competición, de rally. Yo que sé, no se estaba de moda, así parecía como que corrían más. Aunque bueno, aquí nos encontramos con dos berlinas de lujo, como son el 450 SL. Y que como podéis comprobar, pues están muy bien hechos. Tienen bastante bien creados los pilotos traseros, con sus míticas rayitas. Los paragolpes, la parrilla frontal, los faros... Así que bueno, estos ambos los intentaré restaurar lo mejor posible y lo más realista posible. Otro Gisbal y una rareza, un Audi 4. Y digo rareza porque hoy en día de los auténticos Audis 4 no quedan precisamente muchos. Este tiene gancho de remolque. Y bueno, pues nada, está en bastante buen estado, aunque lamentablemente ha perdido toda la parrilla frontal. Afortunadamente, como era una línea muy recta, con unos faros bastante rectangulares y muy míticos, pues es bastante fácil de reproducir. Así que se la tendré que hacer. Eso sí, el coche no tiene una escala 100% real. Como podéis comprobar, está muy achatado de arriba. Y el original pues está un poco más levantado. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? O sea, es un Audi 4. Se le abren las puertas y este sí funcionan. Tiene en detalle además las puertas, se ve perfectamente los tiradores. Tiene el volantito, se le ve bien de interior. Y los cristales, aunque tiene aquí una pequeña mella, no se nota mucho. Así que con una pulidita quedarán como nuevos. Este, ¿qué queréis que os diga? Va a ir pintado completamente de rojo. No concibo el Audi 4 si no es completamente rojo. Bueno, continuamos con los españoles y aquí tenemos otro Gisbal. Y es un buggy. Es un buggy que deja clara que era una unidad de televisión. Vaya unidad de televisión. Y bueno, pues es un buggy. Muy setentero. Tiene suspensión. Y tenía aquí unas barras que ya han desaparecido. Pero bueno, no es complicado de fabricar. Y el volante igual ha desaparecido. Pero bueno, es bastante chulo. ¿Qué haré con este? Pues volver a solucionar lo de los ejes. Que fijaos lo exagerado que es. No entiendo, ¿eh? Para qué hacían ejes tan largos. Yo creo que tenían un estándar y se lo ponían a todos los modelos importándoles poco si encajaban bien o no. Esto te lo puedes clavar en el dedo y nos lo clavábamos, ¿eh? Así que bueno, como es setentero, pues le buscaré algún color así metalizado y psicodélico. Y lo intentaré dejar lo más parecido a un buggy real que pueda. Con este último mira vamos a dejar por finiquitados los españoles de hoy. Tenemos aquí, pues un quitanieves. Este quitanieves, como podéis comprobar, está en un estado bastante bueno, excepto porque faltan las ruedas de oruga, que era una cinta de color negro de goma que enganchaba una rueda con la otra. Y que bueno, pues se solían perder. Así que bueno, no es difícil, ¿eh? Con una cámara de rueda de bicicleta puedo fabricar un par de cachitos. Y bueno, yo creo que quedarán bastante curradete. Todo es completamente metálico, excepto las ruedas, absolutamente todo es metal. Así que bueno, no sé cómo sería esto hoy en día. Porque hoy los coches de estas escadas suelen ser de metal, pero no tan robusto de hierro duro como este. No sé, no sé si esto pasaría a todos los test para los niños con todas estas aristas. Tiene tela, ¿eh? Cómo ha evolucionado el tema del juguete en estos años. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los británicos, de la marca Matchbox. Este es un Super GT, pero bueno, para que nos entendamos, esto es un Ford Score. La mayoría de los coches que yo tuve de crío, que no son estos que hay aquí, aunque sí que hay algunos de los que hay aquí que tuve yo de crío, eran precisamente de esta marca. Y es que hay que reconocer que esta marca era realmente buena. O sea, los ejes están bien proporcionados, no se menean las ruedas, giran muy rápido y las suspensiones eran muy buenas. Fijaos que este coche tiene 30 años y sigue funcionando como el primer día. La pintura además era también muy buena. Como podéis comprobar, pues es una fiel reproducción del Score. Y bueno, pues tiene muy buena pinta. Este lo voy a dejar prácticamente igual, restauraré toda la pintura que falta, pero los Matchbox, los que tengo por aquí están en tan buen estado que los voy a dejar prácticamente de origen todos, excepto por las puntitas de pintura que faltan, que se irán rellenando. Estos dos Matchbox son bastante especiales para mí. Son dos coches que tuve de crío, exactamente los mismos, con los mismos colores, que bueno, yo vivía en un noveno piso y tuve una época de crío que me dediqué por ver si volaban. Por ver si volaban, así que bueno, en el Supercore del Metro Quintana, que antes era un Sepu, en la parte superior, lo que viene siendo la Zotea, debe de haber unos cuantos de estos míos oxidados después de casi 30 años, pero bueno, seguro que estarán por allí. Este voló, este no, este se mantuvo conmigo hasta el final, pero bueno, es un gusto el poder haberlos recuperado sin ni quererlo ni saberlo. Bueno, o sea, que ha sido una pasada. Estos sí que sí que no los pienso tocar, no los pienso repintar, ni siquiera las puntas. Los voy a dejar tal cual, como podéis comprobar, pues tienen muy buen aspecto, se mantienen muy enteros. Y es que esta marca era, primero, que era más cara, obviamente, que las españolas, pero es que tenía unas calidades muy buenas. Como podéis comprobar, siguen girando perfectamente, sin hacer extraños, y sus suspensiones siguen funcionando como el primer día. O sea, son una pasada. Otro Matchbox Super GT, este es del año 85. Y bueno, como podéis comprobar, la calidad es similar en todos, muy buena, sus suspensiones... Y la pintura, la pintura es que es muy buena. O sea, como podéis comprobar, pese a haber llevado claros golpes y una mala vida, la pintura sigue estando en perfectas condiciones, incluso las serigrafías estas, que son calcas, están pintadas, no es una pegatina, como en los españoles, y se mantiene todo en un estado bastante bueno. Este coche yo creo que es inventado. No me suena a ninguno, ni siquiera a prototipos. Espero que si lo es, pues algunos si se dan cuenta o lo saben, me lo comenten en los comentarios, me lo deje. Pero vamos, yo creo que este es inventado. La verdad es que Matchbox se inventaba mucho, es un poco como la Hot Wheels inglesa. Así que bueno, se le perdona, porque molan un montón. Otro extraño Matchbox, este es del año 85 también, también Super GT. Y bueno, pues como podéis comprobar, la pintura ha salto un poquito más, es menos gruesa que en los otros, pero es fácilmente reparable. Eso sí, las serigrafías están enteras. Starfire. Pues nada, otro que dejaré lo más de origen posible, porque están muy guapetes y me gustan tal cual son. Así que bueno, pues nada, aquí tenemos esta pequeña vaca. Otro Super GT del 85 de la marca Matchbox, de bomberos. Sí, sí, de bomberos. Porque los bomberos también tienen derecho a echar carreras. Pues sí, aquí tenemos este deportivo, y bueno, muy similar al que hemos visto antes, pero pues con la característica de que es de rescate de bomberos. Ahí está Fire Rescue y lleva la sirena y tal. Aunque estos no son como aquellos Mayoret que sonaban. Estos tienen una sirena ahí que es opaca y no suena ni brilla ni nada. No es el único Matchbox de bomberos que tengo. Aquí tenemos el Blade Buster. Que bueno, ha pasado días mejores, como podéis comprobar. Estamos ante un camión de bomberos, pues de los que se usan en los aeropuertos. Falta la escalera. Los ejes de las ruedas están hechos polvo, pero bueno, todo es bastante reparable. Y tienen muy buena pinta, la verdad. O sea, seguramente esto, pues parecería muy futurista. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me siguen pareciendo futuristas los camiones que se ven por los aeropuestos. Tienen estas formas siempre tan cuadradas y tan extrañas. Pero bueno, aquí está. La pena, pues eso, que le falta un rotativo ahí que habrá que arreglar. Le falta la escalera. En fin, bueno, tiene trabajo, pero yo intentaré dejarlo lo más original posible. Afortunadamente queda una de las pegatinas, así que no me va a suponer mucho trabajo copiarla en el ordenador y hacerme otra. Penúltimo Matchbox. Y hoy estamos ante, probablemente, el más antiguo de todos, porque este es del año 78. No sé si se ve bien. Este es del 78 y es una grúa. Está en peor estado, aunque fijaos para la cantidad de años que tiene, sigue rodando. Y la suspensión sigue funcionando. Y bueno, pues nada, es una grúa de arrastre. Falta, obviamente, la grúa. Así que, una de dos. O lo restauro como grúa, trabajando mucho para hacerla. O lo más seguro es que le fabrique una caja. Completamente plana hasta el final. Y lo haga, pues, de recambios, de ayuda en carretera del rack. Que es como el RACE y todo esto ahí en Inglaterra. Porque además es de color amarillo también. Así que, bueno, no estoy seguro de qué modelo de furgoneta es esta. Pero tiene pinta de ser Ford. Así que, bueno, investigaré. A ver. Lo bueno, pues que los rotativos se mantienen. No se han roto. Bueno, este está un poco doblado, pero es reparable. Y el cristal está perfectamente teniendo en cuenta que es del año 78. La matrícula, los pilotos traseros también están bien detallados. O sea que, vamos, no me va a costar mucho dejarlo como nuevo. El último Matchbox que os enseño hoy es este Porsche 911 Turbo del año 78 también. Que, bueno, ha vivido mejores momentos. También se le ha echado algún tipo de disolvente o ácido enzima. Como podéis comprobar, está el cristal completamente destruido por culpa de esta tontería. Y le falta prácticamente toda la pintura. Menos mal que no ha llegado a destropear los interiores. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Pues lo decaparé entero, que quedará como nuevo. Y lo repintaré. Eso sí, antes fabricándole el Pilar A del lado derecho. Que, bueno, me fijaré en el del izquierdo y ya está. Está bastante entero pese a lo mal que lo veis. Así que está atentos porque cuando lo tenga restaurado haré un vídeo y os lo enseñaré. Y para terminar hoy vamos a continuar con los Mayorette. Mayorette era otra marca que yo también solía tener. Solía tener Matchbox y Mayorette principalmente. Y bueno, pues estos también tienen una calidad asombrosa. Una de las mayores pegas es que van remachados. Con lo cual para desmontarlos y rehacerlos, reacondicionarlos o restaurarlos, como queráis. Entonces, pues hay que perforar y después remachar de nuevo o meter soldadura en frío. Pero bueno, son una pasada también. Tienen una gran calidad, al igual que los británicos. Fijaros, fijaros lo suaves que van. Hay que tener en cuenta que este es de los principios de los años 80. Y pues nos encontramos ante un coche de carreras que también las serigrafías están bastante enteras. Aunque lamentablemente ha caído aquí algo de ese disolvente que ha hecho mi compañero Manuel. Así que habrá que despintarla entero y repintarla otra vez. Todo esto, pues, en cuanto quite con el decapante la pintura desaparecerá. Así que, bueno, pues tiene muy buena pinta. Están los cristales completos, no han sido destrozados. Así que con una pulidita y un repintado va a quedar como nuevo. De mayores tengo estos dos autobuses que, curiosamente, aunque sean de fabricación francesa, pues ninguno lo son. Este es el típico autobús de dos plantas de Reino Unido. No solo de Londres, porque por todo el Reino Unido también los hay. Y bueno, está bastante chulo. La parte inferior es de metal y la parte superior es de plástico. O sea que debe ser que en la fábrica los cambiaban para ponerles diferentes acabados en la parte superior. Y está bastante entero. Tenía unas pegatinas que estaban hechas polvo y han ido a pasar mejor vida. Y bueno, pues, ¿qué haré con este? Repintarle todo de rojo y detallarle lo máximo posible. Y para acabarlo, pues, le pondré unas pegatinas que haré por ordenador. Pero te anuncios, pues, de la época para que quede lo más original posible. Es un modelo de camión que creo que es de finales de los 70. No tengo claro qué modelo es, pero vamos, por lo que vi la última vez en el museo allá en Reino Unido, tiene pinta de ser de finales de los 70 a principios de los 80. Y el otro autobús es un autobús de la TUA americano. Bueno, TUA es el Transwar Airlines, que es una compañía como American Airlines, pero es que ya no existe. Y también nos encontramos aquí ante un autobús de los que llevaba la gente en el aeropuerto, del avión a la terminal y viceversa. Este es bastante curioso porque tiene gente dentro. Está ahí el conductor y hay algunos pasajeros. Lo cual es bastante chulo porque a la hora de restaurarlo, ¿qué lo haré? Bueno, pues los detallaré para que no todos parezcan monigotes iguales. Así que, bueno, pues está bastante chulo. Eso sí, toda la parte blanca lo único que haré es repintar los trocitos blancos que faltan en el mismo tono y pulir porque quiero mantener los logos de la TUA originales, ya que son hoy totalmente imposibles de encontrar y estos sí que va a ser difícil para las calcas y tal, es muy pequeño. Así que, bueno, pues tiene muy buena pinta. Un autobús ochentero de la TUA. Tengo un último camión de bomberos, también de la marca Mayorette. Ahí lo vemos. Pompier del aeropuerto. O sea, bomberos del aeropuerto. Pues este es un poco más normal. Estamos ante un Mercedes. Ya no tenemos algo tan flipante como el del británico. Pero también le falta la escalerita. Afortunadamente la escalera es algo fácil de fabricar, fácil de reproducir. Pero bueno, ahí está. Falta la escalera. Este rotativo está algo pasado. Pero bueno, son cosas que se pueden solucionar fácilmente. Este pilar está aquí algo doblado, pero es fácil de llevar a su sitio. Y en cuanto a las suspensiones, pues están bastante bien. Las ruedas giran. Así que solo le va a faltar pintarlo y pulirle los cristales. Tampoco tiene mucho más trabajo. Más allá de lo de la escalera. Pintar y pulir como casi todos. Me encantan las miniaturas de camiones. Y bueno, es una suerte que en este lote hayan venido tantos. Aquí tenemos otro Mercedes. En este caso es de la basura. Pone Villa de París. Más o menos se ve. Que bueno, está bastante hecho a polvo las pobres pegatinas. Pero bueno. Es bastante curioso. Es metal y plástico. La parte superior es de plástico. Y se puede abrir. Y bueno, pues nada. Para echar la basura, imagina. Y ya está. Es bastante simplón, pero mola. Así que le restauraré lo mejor posible. Para dejarlo en este caso sí, igual que de fábrica. Así que bueno. Probablemente haga o consiga algún escaneo de esa calca por internet y la ponga en este lado. Y esta la deje tal cual, en plan viejuno. Pero bueno, está bastante bien. El rotativo está entero. El cristal está entero. Y bueno. Este tiene algo de óxido en las ruedas. Pero no hay nada que el 3 en 1 no pueda reparar. Después de desmontar y pintar. Aquí tenemos otro camión de Mayorette. En este caso es el típico camión que transportaba los contenedores de escombros de las obras. Lamentablemente no está el contenedor. Aunque bueno. Es algo bastante simple de fabricar en plástico. Así que se lo acabaré haciendo. Y bueno. Pues el contenedor. Obviamente esto se movía y lo bajaba. O lo subía. Está en bastante buen estado. El camión parece americano. No estoy seguro del modelo. No lo pone tampoco. Así que bueno. Es una pena. Porque en la mayoría de los Mayorette no suelen poner nunca el modelo de coche. O no lo solían hacer. Pero bueno. Las ruedas todas funcionan bien. Este no tiene suspensión. Este es completamente fijo. Y como podéis comprobar. Pues lo mismo que en los demás. He tenido suerte. Solamente va a ser despintar. Volver a pintar. Pulir cristales. Y poco más. Aquí tenemos un último camión. Muy similar al otro. Faltan. Como podéis comprobar. La mitad de los. De los tubos de escape. Que deberían llegar a esta altura. También. Bastante ridículo de fabricar. Teniendo en cuenta que la zona más chunga es esta. Porque suele tener una malla. Que bueno. Como no la hemos perdido. Pues la seguimos teniendo. Y el resto era liso. Y bueno. ¿Qué le falta a este camión? Pues le falta el remolque. Este solía venir con un remolque como así de largo. Y es una pena. Pero bueno. Tampoco es una cosa imposible de fabricar. Es algo completamente recto. Lo haré en plástico. En evergreen. Y lo haré pues eso. De un milímetro de grosor. O menos de un milímetro de grosor. O sea que no me va a suponer mucho esfuerzo. Y le pondré alguna calca chula al trailer. El resto del camión como podéis comprobar. Pues bueno. La pintura no está mal. No está mal. La pintura. Esta pintura tiene 30 años. Pero bueno. Tiene algunos toques. Así que probablemente despinte. Y repinte en el mismo color otra vez. Y como podéis comprobar. En este caso. Los cristales están perfectos. O sea. Solo están algo sucios. Que en cuanto se limpien. Van a quedar como nuevos. Y para terminar. Tenemos esta apisonadora de Mayoret. Que bueno. Tiene un aspecto. Bastante saludable. Gira completamente. Báscula. Funciona perfectamente. Y bueno. Pues que le vamos a hacer a este. Pues poca cosa. Poca cosa. Porque de origen no llevaba cristales tampoco. Así que. Básicamente. Restaurar todo lo posible. Repintar en amarillo todo lo posible. Y detallar. Pues rejilla en negro. Algunos detallitos en negro. Los tornillos. Etcétera. Para que quede así realista. Pero sin salirse mucho del tiesto. Y poco más. Ahí se ve el motor. Que tiene un relieve. Está bastante curradete. Y poco más. Porque está también. Está en muy buen estado. Recordemos que. Tanto Mayoret. Como Matchbox. Pues tenían una. Muy buena calidad. Y se nota. Bueno. Pues este ha sido. El nuevo vídeo de hoy. Un poquito diferente. Porque. Bueno. Pues no hemos tocado videojuegos. Pero hemos tocado otro tema. Que me gusta mucho. Y si queréis ver un poquito mejor. Todos estos coches. He dejado un link. De mi blog. En la descripción. Para que podáis verlo. Y recordad. Si os ha gustado. Darle a like. Suscribiros. Si no lo estáis ya. Y bueno. Espero que me digáis. Pues qué coches tuvisteis vosotros. También. En los comentarios. Porque seguro que muchos de estos. Los tuvisteis. Y otros tantos. También. Adiós. Retrovocati.